la verdadera construcción de la paz columna de opinión del general en retiro eduardo enrique zapateiro para semana quiero dedicar estas líneas para enviar un mensaje a todos los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares y en nuestra policía nacional para que no desfallezcan frente a todo lo que están viviendo en estos momentos les aseguro que vendrán mejores épocas y todo volverá a la normalidad para todos ha sido muy difícil el cambio que lo único que nos ha proporcionado son preocupaciones e incertidumbre con las que amanecemos y nos volvemos a dormir pensando sobre lo mal que vamos y contando los días que aún quedan para este nefasto mandato presidencial no hay día que no me encuentre con amigos conocidos y personas con las cuales me saludo y que no esté presente la pregunta obligada general y que vamos a hacer y yo siempre les digo seguir trabajando vicioso que es lo que nos ha enseñado desde pequeño se ve difícil que es como militar y como policía tener que experimentar todo lo que hasta la fecha han vivido todos y cada uno de ustedes pero asimismo me he tomado el trabajo de explicarles a los colombianos que nuestras fuerzas militares y de policía son instituciones muy fuertes resistentes sólidas y con una fe de voluntad de servicio a la patria que pueden estar tranquilos porque frente a todo lo que pueda estar pasando ellas jamás olvidarán lo que juraron defender y proteger la fuerza pública ha estado está y seguirá estando al servicio a los colombianos y con esto quiero reiterar que como he manifestado antes en mis columnas el soldado más que nadie presta un servicio social para la paz y este servicio social nos lo inculcan desde pequeños cuando nos enseñan que todo nuestro entrenamiento equipamiento y formación están dirigidos para mantener la paz tranquilidad y seguridad de nuestra nación siempre ha sido la fuerza pública la primera en atender el llamado de la comunidad ante las diferentes tragedias que ha visto por ejemplo al la pandemia por la cob y 19 2020 el huracán yata 2020 la tragedia de mocoa 2017 la temporada invernal 2010 y 2011 la pandemia de gripe h1n1 2009 y 2010 el terremoto del eje cafetero 1999 el vuelo 65 americanas miles 1995 la avalancha o terremoto de paris 1994 la epidemia de cólera 1991 1993 y 1849-1850 el vuelo 501 1993 el 410 de avalancha 1988 el terremoto de huila 1987 el deslizamiento de villatina 1987 la tragedia de almero 1985 el terremoto de popayán 1983 la tragedia del guadrio 1983 la tragedia de las colalejas de cinceleco 1980 1980 el terremoto de tumaco 1979 la tragedia de el flayón 1979 la tragedia de quebrada blanco 1974 el denombre de supia 1970 la explosión de cáliz 1956 los terremotos de túqueres 1936 la pandemia de gripe 1918 el terremoto de tumaco 1906 el terremoto de cucuta en 1875 y la epidemia de viruela 1558 y 1560 los soldados y policías de colombia siempre han estado dispuestos a crecer su propia vida para proteger a los colombianos de las inclemencias de la naturaleza y de las tragedias causadas por la mano del colombia cuando colombia llama por ayuda la fuerza pública de la mano de nuestra defensa civil nuestro cuerpo de bomberos y nuestros campesinos y voluntarios con tesón se ponen al servicio ante estos acontecimientos que nos duelen a todos en su apal por escribir la historia pretenden desconocer la importante labor que ha adelantado la fuerza pública en la construcción de la paz y del tejido social basta con recordar que desde hace aproximadamente 20 años se trabaja el concepto de acción social integral mediante el cual la fuerza pública contribuye a la estabilización de la paz en el territorio por medio de acciones tendientes a la reconstrucción del tejido social como por ejemplo apoyando al sin ministro de bienes primarios la construcción de obras de infraestructura apoyando los procesos de sustitución de cultivos inícitos llegando con brigadas de salud a los territorios más apartados y facilitando el transporte de personas ante las dificultades la acción social integral ha incorporado en las fuerzas militares una función social que procura el bienestar de la comunidad y la búsqueda de soluciones para la comunidad entonces no traten de engañar al pueblo colombiano trayendo un decreto con una máscara de paz si una paz total que aún no hemos visto por ninguna parte con el cual pretenden hacer creer que sólo a partir de ahora la fuerza pública va a servir al pueblo colombiano con un enfoque social aquí no tragamos bordo y mucho menos entero aquí se ve nuevamente la capacidad de destrucción con la que han venido gobernando el país pero jóvenes colombianos hoy desde mi retiro les digo como soldado que no hay mejor servicio que aquel que se presta con vocación a su país hoy les pregunto también a todos los que tienen la gran responsabilidad de liderar el país quienes fueron los custodios de la paz y prestaron ese servicio social ante los anteriores diálogos de paz nosotros los soldados y policías la paz no se alcanza con decretos sino con acciones no se puede alcanzar la paz en el territorio cuando se maneja un discurso de odio que cada vez disocia más cuando se da visos de legalidad a lo que en realidad es una forma de normalizar la delincuencia mientras nuestros jóvenes estudiantes y trabajadores ven que se les paga a los criminales para que por lo menos no maten en lugar de someterlos a la justicia cuando se merma la moral de la fuerza pública pero se fortalece otro tipo de estructuras dándoles poder de control territorial cuando en cada mensaje se establece una diosa hiperencia entre ricos y pobres largos negros y hasta café con leche como si todos en colombia no fuéramos mestizos cuando se denigra de la clase trabajadora por el simplemente hecho de pensar diferente como si los únicos trabajadores con derechos fueran los afines al gobierno la oposición está hoy en riesgo y no me refiero sólo a los partidos políticos declarados en oposición me refiero a todos los que de una u otra forma manifestamos nuestra inconformidad con la forma en que se está gobernando el país que el presidente en la república llame muñecas de la mafia a las periodistas que valientemente denuncian la rampante corrupción que ha desbordado las instituciones las desafortunadas medidas económicas adoptadas la forma en que crece el desempleo y se desacelera el crecimiento nos muestra el talante del gobernante y su necesidad de atacar a las personas ante la parte de argumentos valios para aprender sus posturas ojalá el país tuviera más periodistas como esas valientes mujeres que se atreven día a día en los diferentes espacios de radio televisión medios escritos y virtuales en decir las verdades al país esas mujeres no han estado nunca casadas con un gobierno específico lleva muchos años y muchos gobiernos contándole al país lo que está pasando haciendo investigaciones que han servido para revelar el tramado de corrupción son mujeres serias trabajadoras admirables dignas de respeto admiración y merecedoras de nuestro cuidado mis queridos amigos y compañeros de armas la mejor manera de mostrar al pueblo colombiano quienes somos los militares y policías de esta gran nación es seguir cumpliendo la misión constitucional a nosotros asignada la misión de la fuerza pública no tiene color político no está en función de un gobierno específico que la fuerza pública siga contribuyendo de manera decidida a alcanzar la paz en el territorio no podrá que tal no se sancionó y alta dignidad